Entonces, las metodologías actuales de cómo hacer un buen proyecto de BI y tener éxito es hacerlo así, es hacer una parte, después otra, hasta arriba, después otra, hasta arriba y ir construyendo la misma información, el mismo trabajo, pero por partes, por secciones. Y estos gráficos vienen a representar esto. No sé si algunos os habéis enfrentado ya a algún proyecto de BI y os ha pasado aquello, que queréis ver una información y cuando la tenéis ya no tiene nada que ver con lo que queréis. ¿Todo el mundo entendió lo que le dijo? No puedo ayudar. Basicamente, resumiendo, creo que fue bastante claro, pero, traduziendo un poco por portugués, sería, en vez de hacer todo un trabajo, tenemos una estatística que parece que 80% de los proyectos de BI fracasan. Y por qué ellos fracaban en el pasado y hoy en día tienen la tendencia a fracar menos. Porque antigamente usábamos una metodología de hacer un trabajo sujo primero. Esa parte aquí que el usuario no tiene acceso, no tiene visibilidad dentro de la empresa. O sea, si tiene una área de BI, depende de como 20 personas, 2, 3, no sé, trabajando mucho y nadie está viendo nada. Pau, aquellos caras son incompetentes, ellos no hacen nada. Pero es porque él está trabajando aquí por atrás, en parte de la infra, y eso da mucho trabajo. Hoy en día, la idea es utilizar metodologías ágeas y hacer un poco, mostrar para el usuario, el usuario dice, dice, es eso, hace más eso. Y ahí, se puede envolverlo en el proceso y entregar las cosas más rápidas con lo que él quiere. Entonces, en este modelo, a veces, a gente hace un trabajo enorme, mostrar para el usuario, el usuario no lectora ni más de lo que él tenía pedido, tenía que votar en documentación. Entonces, era más aquel proyecto de concepción, crear una documentación. Ahí, después, hay un caramazo de formación, construir el DW, construir el DW pensando en todo. Ahí, se construye todo para llegar al final de un cuadro de mando, o sea, proyectos de 2 años, 3 años. A gente tiene muchos proyectos de esa naturaleza en multinacionales. Porque como ellas fueron las que más investieron en proyectos de BI, a cerca de 20 años, 10 años, yo trabajé en un proyecto que solo el DW ya tiene 12 años. Entonces, a gente está hablando de... no es una tecnología nueva. Por más que se fale mucho hoy, de BI es una cosa más antigua. A gente tiene el Ralf Kimmel, que es un especialista, que ya habla sobre Data House, junto con el Ayman, hace cerca de 20 años. Entonces, de esta manera, algunas empresas ainda adotan, algunas organizaciones ainda adotan, no estamos criticando de esta manera, pero hay que ver que va a tener menos visibilidad. De aquel jeito, se hace un trabajo juntos. Entonces, se envolve su usuario, porque no adianta yo trabajar mucho si el usuario no gustar. Entonces, aún así, ya es difícil, es un desafío. Es un desafío como usuario, es un desafío de entregar valor, pero es menos desafiador que este modelo. Entonces, alguien que ya te ve... Este modelo, ¿quese quiere usar para más de servicio? Sí, ¿quese quiere ver? Deja yo... ...passear para el otro slide. Entonces, la idea sería... ...desenvolvimiento por partes, proyectos de curta duración. Hoy en día, nadie más habla de un proyecto de BI de 3, 4, 5 años, donde se lleva un año, dos años para entregar alguna cosa. Se divide, se fragmenta ele, ¿no? Entonces, se puede hacer una metodología direccionada por datamart. A veces, a gente tiene la construcción de un DW, todo baseado en datamart. Yo olho el cenario de... Para quien no sabe esta expresión de datamart, sería como un pequeño pedaño de un cenario. Entonces, yo voy a crear un datamart financeiro. Ah, ¿qué que el meu datamart financeiro necesita tener? El necesita tener esto, 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 esto. Yo voy a crear este datamart, gero un relatórico, gero un cubo, gero un cuadro de mando, terminei, ahora voy a hacer un otro datamart. No final de cuentas, yo voy a tener un DW direccionado con varios datamart. Entonces, yo acabo teniendo más visibilidad haciendo de esta forma, ¿no? Entregas fraccionadas. Yo voy a crear versiones. Ah, hasta tal versión voy a entregar esto. No que no sea desafiador hacer así. Mesmo porque a gente tiene una falta de profesionales de BI. A veces, se tiene un proyecto grande y se lleva un cierto tiempo para treinar las personas. A veces, hay desafíos en medio del proceso. Muchas organizaciones no están habituadas con un proyecto de BI. Entonces, hay que hacer un trabajo de, digamos, enseñándlas a como pedir las cosas. Y hacer una mayor interacción con el usuario y colocar el cliente para participar de la entrega. Porque cuando se entregar aquello, se no es el único responsable. Se tiene un cliente que te ayudó a construir. Entonces, se tiene un poco más de facilidad de conseguir éxito. Mesmo así, es desafiador, ¿no? No existe mucho milagre. Só para preguntar sobre esta cuestión de metodología, que es interesante. ¿Ya teve alguna experiencia, algún caso que se conoce, de aplicación de estos métodos ácidos, de un método como es plan aplicado, un proceso de BI? ¿Ya teve alguna...? Sí, tenemos experiencia con una universidad en España y estamos haciendo justamente esto. Estamos haciendo... ¿Puedes volver acá? Lo primero que tú haces es todo el análisis para tener toda la visión global. Y después vas implementando solo por parte. Tienes todo el scope, sabes todo lo que tienes que hacer, pero después implementas solo por parte. Y en la universidad hemos hecho primera parte, preinscripción, proceso de matrícula. Segunda parte, resultados de exámenes, notas, expedientes académicos. Después, profesores. Después, producción científica, tesis, libros, congresos. Y vamos haciendo esta parte. La gente de la universidad ve, porque en los proyectos de BI pasa que el usuario no sabe lo que quiere. El usuario te pide, yo quiero esto, y cuando ve la información, ve lo que tú le entregas, tú le has entregado lo que él ha pedido, pero eso no es lo que quiere. Él quiere otra cosa. Entonces, hay que volver atrás muchas veces y volver a hacer, cuando el usuario ve lo que puede hacer, entonces es cuando sabe lo que realmente quiere. Y hacerlo así permite subir hasta aquí, bajar y volver a subir. Mucho más ágilmente que no así. Aquí es una hora más complicada. Bueno, contando una experiencia ligada a una metodología ágil, una metodología scrum. Yo confieso que yo no soy un detentor muy bien de la metodología. Entonces, a gente trabaja, a gente tenta, pero siempre tenemos que mejorar. Y un proyecto que a gente acabó participando, a gente que está participando ainda, es un proyecto de CRM que a Globo.com está haciendo. Y desde la parte de entrenamiento, hasta la parte de consultoria y desarrollo de proyectos, ayudando ellos a hacer el proyecto. Cuando yo llegué ahí, yo tuve que entrar en un modelo scrum. Entonces, participar en las reuniones con ellos, que tienen toda la metodología de cómo hacer las cosas. Entonces, a gente usó, el proyecto todavía está sucediendo, no es un proyecto tan pequeño. Y tú tienes que entregar las cosas en sprints, que ellos llaman. Entonces, pensando en Scrum, puedo contar este caso, donde fue toda una análisis, por lo que sería el dono del proyecto. Ahí, jugó para la equipe técnica, comenzamos a desarrollar. Ahí, se hace todas aquellas cuestiones de historias. Entonces, un caso interesante con metodología. Y como es un proyecto que tiene bastante cosas para hacer, es que es un poco difícil de hacer todo solo, ¿no? Nosotros no tenemos esa postura, ni a gente da IT4B, ni a gente de StarTB, de entregar todo para ustedes, no solo yo hago. Entonces, si tienes una equipe de desarrolladores que puede colaborar, de repente hacer un entrenamiento, colocar ellos para desarrollar, para que el proyecto acabara más rápido posible y entregar valor para el cliente. Entonces, esa es la idea. Entonces, como contribución, hemos trabajado también hace más de 10 años con BI, en la prensa del Rio de Janeiro, y también el Scrum no está siendo bien adotado, ¿no? O tengo ciertas ressalvas con el Scrum también. Lo que a gente adotó fue el proceso unificado para la Data Warehouse. Entonces, en la concepción, se comparando, a gente consigue, en simple desenvolvimiento, entregar productos más rápidos para el usuario, no sea, a través de Sprint, ¿no? Sprint, a veces depende de una obligación del usuario, se va entregando, se va que el usuario participa efectivamente de la entrega, pero con el proceso unificado, se puede reducir la entrega a Data Marks, como se dice así, en centuría, en tiempos de un mes a un mes y medio, que es perfectamente acepto por el usuario. Entonces, creo que el proceso unificado con la metodología de la Data Warehouse funciona bien. Funciona bien en la configuración de la idea. Legal. Así, cuando a gente habla de metodología, puede ser Scrum, puede ser cualquier otra metodología, hasta que no impone una metodología, no, a gente es una empresa que solo trabaja con esa metodología. Entonces, todo lo que, si tuviera una experiencia de suceso dentro de nuestra organización, se envuelve así, se adapta a esa metodología. La idea es entregar rápido, ¿no? Por ejemplo, que vi un caso de un tribunal que... En realidad, dos tribunales de conto. Un, a gente entregó un Data Marks de despesa y un Data Marks de receita. Pensa en entregar un Data Marks de despesa y receita con mapas y con dashboards en tres semanas de proyecto. Cuatro, siendo que una fue treinamiento y tres fueron desenvolvimiento. Entonces, así, poca gente envolvida y dos Data Marks, algunos painéis y un painel con mapas. Semana passada también, en una semana, a gente hizo un Data Marks de proceso. Entonces, todas las tramitaciones del tribunal, el proceso. Entonces, así, se puede entregar las cosas con agilidad. Claro, tiene que focar, ¿no? Y... se conseguen, a veces, una semana, dos semanas, entregar cosas bacanas. ¿Y si no trabajo, de decir, en esta semana, en esta semana, más gente que te habla, especificamente, ¿cuántos? No caso, por ejemplo, falando de uno de los tribunales, a gente tinha, yo y el usuario, que era un auditor. Ese usuario conocía bastante lo que necesitaba pedir. A gente tenía más un DBA, conocía bien del banco, que era del propio órgón, y dos personas que eran los donos, digamos, del sistema, los que comenzaron el sistema 10 años atrás. Entonces, en la parte de extracción, esta es una metodología que utilizamos, que es lo siguiente, ¿puedo yo hacer la consulta? Yo voy a llevar, de repente, más tiempo. Pero yo prefiero, a veces, llegar para el cliente y decirle, cliente, usted conoce su sistema, el sistema está ahí con usted hace 10 años, ¿tiene alguien que va a ayudar a traer estas informaciones? Hay un proceso de data stage, que sería, si pegar los datos y jugar en una área para usted trabajar, este es muy bueno, ¿viste conseguir envolver el dono del sistema? ¿O cara que va a hacer la consulta para usted? Porque, en cuanto usted está haciendo una parte del proyecto, él está haciendo esta, y ahí usted consegue entregar las cosas más rápido. he dicho que está con usted que hace la consulta para otra measurement, así que será el dabbox de valor, en cuanto a la consulta más. Claro que está en la consulta más específica? El tema que permite... Es algo que estamos intentando, es un gran desafío. A gente ve en Brasil hablamos mucho de puntos de función, pero si conseguir precificar y dimensionar, yo creo que es un gran desafío en esta área de BI. Mucho más que en la área de desarrollo. No sé si existe alguna pesquisa o alguna organización que está teniendo suceso con esto. Es una adaptación de puntos de función para BI, fue hecho con una TJ. Creo que va a dar una palestra. Quiero a seguir, entonces. ¿Por qué se me pasa el contato? No creo que no es un logado por ninguna empresa. No problema no saber cuánto estimaron el video real y cuál es el tamaño del video. A gente tiene una estimación baseada en la experiencia, en la equipe, en el concepto de tiempo y material, O sea, si se colocar este cara para hacer este proyecto, va a llevar tanto tiempo. De repente, si coloca otro, va a llevar tanto tiempo. Claro, se consegue tirar una media, pero es un desafío grande. Digamos que se puede decir que en tres semanas se entrega valor. En una semana, se puede entregar valor, pero en dos semanas también. Pero en tres semanas, se puede decir que se entrega valor. O sea, se consegue muy bien hacer un proyecto piloto. Alguna cosa buena, se va a entregar en tres semanas. Entonces, si se puede pensar en Scrum, que el sprint son dos semanas, puede ser dos semanas. Ahora voy a dejar de hablar un poco sobre algunos casos en España. Bueno, estos son algunos ejemplos de casos que hemos hecho en España con instituciones públicas. instituciones públicas que han implementado o bien ventajos o bien una mezcla de herramientas censor, pero siempre todas basadas en ventajos. Por ejemplo, el TESIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, es parecido a un departamento de INEP, no es como INEP, sino solamente como un departamento. Y es en el organismo que gestiona todas las investigaciones científicas, todos los investigadores. Se hizo un sistema de Distance Intelligence, de largo recorrido, dos años de trabajo, en el que se ha trabajado junto con el cliente y se ha trabajado justo con esa metodología. Ir haciendo partes hasta finalmente obtener el resultado. Lo bueno de los sistemas de BI es que son sistemas vivos, son sistemas que evolucionan con la misma evolución de la organización. Y esto es lo que hemos tenido aquí. Finalmente han acabado gestionando ejecución presupuestaria, recursos y gastos, recursos humanos, actividad científica, publicaciones, es un proyecto bastante grande. Y es un proyecto de gestión interna de la propia organización. Como queda poco tiempo, voy a ser muy rápido, lo siento, para poder enseñar lo máximo posible. Para el gobierno de La Rioja hicimos también un proyecto de BI, también de gestión interna de la propia organización, no da visibilidad al exterior. Y también fue un proyecto para diferentes consejerías, diferentes órganos del gobierno de La Rioja, para gestionar sistemas sociales, gestión meteorológicas, lluvias, incendios, causas naturales. El siguiente ejemplo que quiero mostrar es el del puerto de Barcelona. Este es un proyecto del puerto de Barcelona, de una institución pública, que no es para gestión interna, sino que es para los usuarios. Es un proyecto de BI en el que el puerto de Barcelona pone a disposición de las empresas que utilizan los servicios del puerto para saber toda la gestión documental que han hecho y que han recibido, para saber las toneladas, las mercadecías que se envían desde el puerto de Barcelona a Brasil, a Argentina, a Chile, a cualquier país, que una empresa puede saber lo que envía él respecto a lo que envía todo el puerto. Entonces, información muy importante para los usuarios. También hemos estado trabajando con la Escuela de Organización Industrial. Con ellos hemos hecho, haciendo referencia a una pregunta que hacían por aquí, un sistema de data quality. Ellos tenían mucha información de muchos sistemas diferentes, muy antiguos, y se ha tenido que, con PDI, hacer una unión de toda esa información y hacer una limpieza de toda esa información para obtener un sistema centralizado e importante. Y, finalmente, se le han hecho cuadros de mando. Una administración pública, otra administración pública, gestión de aguas, gestión de las sistemas de agua del ayuntamiento, pues los depósitos, los tanques, con alerta, si hay algún problema, si están llenos, una representación gráfica. Lo que decía antes, tienes la libertad de poder visualizar los datos como tú quieres, no como te permite la herramienta, sino que como tú quieres visualizar esa información. Adiuntamiento, prefeitura. Bueno, ok. Bueno, no Brasil, ya hablamos de algunos casos, pero a gente ve tantos años, ¿no? Entonces, tenemos el Banco del Brasil que utiliza, tenemos la Caixa, tenemos prefeituras, tribunales, empresas públicas. Hay bastantes casos. El Banco del Estado tiene se espalhado facilmente, porque, primero que muchos comenzamos utilizando el PDI. Entonces, el PDI es una herramienta de integración de datos, que, en mi opinión, cualquier empresa puede utilizar. También estamos hablando de una penetración absurda. Qualquer un puede usar el PDI, porque siempre necesita pegar datos de una tabela y jugar en otra. A veces, hay un proceso que roda un shell script, hay un proceso de limpieza de datos, de la integración, hay un proceso de limpieza de datos en una base y mandar en Excel para mi usuario, hay un proceso de control que va a disparar un e-mail si aquella carga... O sea, cualquier empresa que tiene producción puede usar el Keter. De hecho, el PDI antes se llamaba Keter. Y yo he encontrado muchas empresas que dicen que no, yo no uso Pentaco. Y usan PDI, pero no saben que es el Pentaco. Es verdad. Entonces, eso acontece. Entonces, a gente ve mucha empresa que está utilizando. Lo que acontece es que, a veces, a gente no conseguimos tener acceso a todos los proyectos. A veces, las personas, muchas veces, imputan el PDI o Keter en aplicaciones. Y yo mismo trabajé en un... A gente trabajó en un proyecto que una empresa pegó datos públicos, que son datos que se consegue entrar lá, son los datos de Datasus. Pegó los datos que están lá disponibles, cualquier persona puede baixar, y él montó un portal de BI, a gente ayudó, que ese portal, él hace un trabajo de mineración de datos públicos. Y ahí, esos datos públicos son comercializados para los laboratórios. ¿Por qué? Porque los laboratórios tienen interés de saber dónde hay más doencias de determinadas cosas, quién está comprando tal remedio. Y con ese trabajo, ellos pueden colocar toda la fuerza de venda para atacar los nichos. Entonces, es un trabajo interesante que se consigue hacer con el Pentaco. Y a gente tiene mucha gente hablando de datos públicos, el Banco Central, hay mucha gente disponibilizando datos públicos. Entonces, a veces está ahí un nicho, de repente pegar informaciones públicas, minerar y vender. Se vende y de repente accede. Entonces, eso acontece. Mucha gente tiene que hacer eso y ha tenido suceso. Y datos, por sí solo no tienen valor, pero datos trabajados, que deberían ver la información, eso sí tiene valor. Entonces, lo que se está vendiendo es el trabajo de minerar. Entonces, el mismo dato que a veces para mí es importante, para 10 empresas puede ser importante. Fue por los casos de esa empresa que a gente ayudó en 2008. Só que lá ellos hicieron un proyecto, terminó el proyecto, o sea, es un software, lo que está terminado. No necesito más la manutención, ahora es solo ganar. Entonces, el dono se dio bien. Aquí en nuestros contatos, quien quise una presentación, o que quise otra presentación, pueden nos mandar un e-mail. A gente va a abrir ahora un tiempo para preguntas. Entonces, yo no sé, 5 minutos. Tenemos 5 minutos, pessoal. A gente va a estar en un evento hasta el sábado, ¿no? Entonces, es muy fácil. Si de repente quisieran incluso encontrar por el corredor, o mandar un e-mail, o marcar en algún lugar, a gente va a estar a disposición para conversar sobre esas acciones. Ah, también vamos dejar cartón aquí, quien quise pegar. Entonces, ¿quién puede preguntar? El Pentágono tiene una herramienta de modelación direccional. El tiene un PDI, ¿no? Que es... Pero si, para que se desenvolvemos un modelo, la segunda pregunta es... El Pentágono implementa tanto el Snowflake como el Estadstino, y usted ve el mercado indo para que tendencia? O Estrela. O Estrela. O Estar Schema. Es más fácil de achar gente que conoce de ese modelo, ¿no? Entonces, más... También es un poco más... En algunos casos, más produtivo. Para quien no conoce un poco de eso, a gente eliminó esos slides. Hay otras apresentações que tienen ese modelo. Basicamente, cuando se construye un DataMarket, usted tiene una tabela FATO, que es el FATO que se está analizando, y las dimensiones. Cuando usted tiene FATO, dimensiones, eso es el modelo Estrela. Respondiendo a tu pregunta, solo acerciciendo una cosa, que tiene algunos componentes propios para Data Warehouse. Y yo creo que es fantástico. Para quien ve del mundo de programación, PL, SQL, etc. Yo ya hice treinamiento para empresa, y yo llegué la y el persona dijo, «Nos, yo tengo que desarrollar todo esto en la mano». Entonces, después de terminar el entrenamiento, y yo le digo, «¡Caramba! ¿Tiene componente que hace esto? Yo tengo que desarrollar todo en la mano?» Entonces, hay componentes que montan la dimensión para usted, le hace la cuestión de dimensión histórica. Entonces, imagina solo, yo hoy moro en São Paulo. Que si mañana yo mudara para el río, mudara para Brasília, mudara para alguna ciudad, yo quiero que mi sistema rastreie esto. Yo quiero que él mantenha histórico. Y eso se puede hacer con DW, con un sistema de BI, porque todos los días se tira foto. Foto, 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 foto. Y ahí se puede rastrear estas alteraciones. Y él tiene componente que hace esto para usted automáticamente. Claro, tiene que solo configurar el componente, también no es algo de otro mundo, y ahí él hace esto para usted. Entonces, es bacana. Él hace mucha cosa. ¿Más preguntas? ¿Se te ha dicho que hay integración con Google Maps, para tener mapas? La integración es un poco manual, digamos. Hay que tener la integración en esa cabeza. No hay un wizard, no hay una herramienta que usted dice un nuevo mapa, coloca los datos y le hace. ¿Se puede consumir los servicios? Lo que hemos hecho para ganar velocidad es crear modelos. Entonces, yo tengo ya los códigos prontos para determinados cenarios, entonces cuando un cliente pede aquello, yo no voy a tener que salir procurando aprender a biblioteca, o API, yo voy a tener que procurar aprender las cosas. Yo ya sé, entonces yo consigo hacer un mapa en menos de un día, yo entrego un mapa, así, un momento. ¿Puedo hablar también sobre el OpenStreetMaps, que es una alternativa? El OpenStreetMaps, existe un portugués, llamado Pedro, que es bien conocido en la comunidad, que es desarrolló un framework para el Dashboard, y él creció un ejemplo, de cómo hacer un OpenStreetMaps. Este, digamos que, está un poco más facilitado, porém, aún envuelve HTML y JavaScript, entonces, se tiene que, pelo menos, entender lo que él hizo. ¿Y tiene otras alternativas de mapas? Yo desconheço. ¿O no se conoce? ¿O no se conoce? ¿O no se conoce? ¿Y él? ¿Y él? ¿Son dos me... Ahora sí, a gente tiene servidores, en el caso, yo que no soy mucho, no sé a fondo eso, pero, por ejemplo, el MapServer, yo creo que usa también, él es más un servidor, ¿no? Entonces, esta parte de mapas, lo que a gente trabaja es solo con Google Maps y con OpenStreetMaps, son estos dos. Puede ser que existan otras opciones en el mercado que yo particularmente estoy en. ¿Y otras herramientas también no? A gente foca más en esas que son abiertas, ¿no? O Google, por más que sea de Google, él es abierto, se consigue usar el proyecto. ¿Pero ya? 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 ¿Existe? ¿Pero ya? A gente va a aumentar bien. A gente tem casos, por ejemplo, de empresas de telecom com bilhões. Então, você tem que usar agregados. Então, você tem que criar uma tabela que é uma sumarización da sua fato. Aí você consegue ter performance. E aí, aumentar memoria, colocar o servidor. Mas es desafiador eso. Es que, o seu volume, acho que ainda da para... le da más fácil pero cuando hablamos de 100 millones, 200 millones 1 milión de niños ya comenzamos a ser un poco más desafiador pessoal, vamos terminar vamos liberar a sala, hay otro palestrante y ahí podemos estar allí conversando gracias